¿Qué es la inversión en CUNA de Platero? En CUNA de Platero hemos hecho este año una inversión muy importante, pues hemos cambiado sobre todo principalmente la visión hacia nuestros clientes. Lo más importante es ser fiable, consistente y no fallar al cliente. Desde ese punto de vista, toda la informática y robótica que se ha implementado persigue ese objetivo. Este año incluso, para aumentar un poquito más esa fiabilidad, lo que vamos a implantar es hacer un sistema en el campo, por el cual los agricultores nosotros sabremos en tiempo real lo que está recolectándose de cada artículo y cada producto. Con lo cual, Comercial tendrá más información previa para poder venderle a nuestros clientes. El objetivo es hacerlo bien, llegar bien y sobre todo que el cliente esté satisfecho.